de nuevo con ustedes amigos míos para que entremos en materia en este esta entrega que le hacemos constantemente aquí en tv en ctv y en dejémonos de vaina que es también parte de del día a día en materia informativa gracias por acompañarnos los saludo con cariño desde esta que es la capital del mundo nueva york quiero analizar un tópico que hace días recogió la prensa dominicana que tiene que ver con un muerto sin cabeza que es el partido de la liberación dominicana este partido que destruyó a la república dominicana durante 20 años ha propuesto el inicio del congreso del partido de la liberación dominicana y este congreso ha sido pospuesto porque el comité político del partido de la liberación dominicana así lo decidió y lo pospuso para el 11 de octubre y lo señala como el noveno congreso ordinario y así ampliar la participación de la base en la comisión organizadora lo anterior de la posposición lo informó a la prensa el presidente del pld temístocles montaz al resumir lo abordado por el comité político en la sesión de esta organización efectuada en la sede de ese partido montaz también señaló la ampliación de la comisión organizadora del evento partidista y en ese sentido se propondrá al comité central incluir como miembro act doc a los titulares de las secretarías de organización y asuntos electorales asimismo dijo montaz que en la reunión se conoció además el cronograma de las actividades del congreso y se decidió convocar para el próximo 4 de octubre a los miembros del comité central para tener tiempo suficiente a fin de poder reunir la plenaria de apertura del congreso finalmente confirmó que ya fue elaborada y presentada la línea política del pld tanto a nivel nacional como internacional la declaración de principios del partido y la relación partido sociedad y tecnología solamente un grupo de sinvergüenzas como temístocles montaz y los demás miembros del comité central del pld son capaces de llamar a las bases del partido a reorganizarse para retomar el poder y es que temístocles montaz con su familia fue de los que más se favoreció del boato que dejó el robo la destrucción y el acorralamiento de la sociedad dominicana al pld le pasará lo mismo que le pasó al prd y al partido reformista social cristiano se convertirá en una entelequia y se convertirá en una entelequia porque de la única forma que el pld podría levantar cabeza es si todas las ratas que aún permanecen en el pld viejas renuncian no solamente al pld sino a la vida política dominicana estos viejos cacarrañosos más que hacerle bien a la figura histórica de juan bosch lo que le hicieron fue daño lo que le hicieron fue destruirlo este muy mal gusto querer ahora llamar a la base del partido cuando a esa misma base lo pusieron a coger aire a pasar hambre y sobre todo lo olvidaron de una manera tal que hasta el propio presidente danilo medina le enmienda la plana en una de las alocuciones con un grupo que rodó por internet y que ustedes recuerdan muy bien no es verdad que esa militancia golpeada va a responderle a este grupo de vividores que salieron millonarios todos y que quieren seguir engañando a la base de su partido no es verdad que el pld volverá a hacer lo que era porque los miembros del pld se convirtieron en trogloditas se convirtieron en demagogos se convirtieron en millonarios a costa de la mentira y del robo del erario público y no es verdad que la base del partido se va a dejar engañar porque el propio profesor juan bosch decía si me engaña una vez sinvergüenza es si me engaña dos sinvergüenza yo son las palabras del profesor juan bosch que caen ahora como anillo al dedo en un momento que los peldeístas saben que si se perdió fue por el latrocinio fue por el olvido fue por el golpeo y fue por el acorralamiento a las bases y a dirigentes importantes del partido de la liberación dominicana y más que eso por la división fruto del afán de poder y el afán de robar de leonel fernández de danilo medina y de todo esa camarilla demoníaca que tenía el pld hablar de llamar a las bases solamente hay que pensar en lo que le ha pasado al partido de la liberación dominicana en nueva york yo conozco dirigentes del pld que últimamente lo han estado llamando por teléfono y han mandado al mismo diablo a los dirigentes del pld y le han enmendado la plana recordándole que donde estaban ellos cuando ellos estaban pasando hambre en nueva york cuando no podían pagar sus rentas cuando no podían llevar a sus hijos ni siquiera un teatro que donde estaban ellos cuando fueron olvidados por el propio partido que donde estaban los dirigentes del pld incluyendo los principales dirigentes dominicanos cuando venían aquí y no tomaban en cuenta la base del partido que donde estaban esos dirigentes peldeístas cuando hicieron del partido de juan bosch un harén de putas tanto en santo domingo como en la ciudad de nueva york donde muchas de las amantes de los dirigentes coparon económicamente el partido y hoy pueden exhibir grandes mansiones carros del año y grandes fortunas en bancos para echarle vaina a los compañeros del partido de la liberación dominicana es una falta de respeto de temístocles montaz y de toda la dirigencia del comité central o llámese como se llame llamar di que a reorganizar al pld el deber de los jóvenes peldeístas es exigir a esta camarilla vieja que renuncien al partido para ellos recomponerlo con verdadera sangre nueva con gente que quiera estudiar con gente que quiera retomar los principios de juan bosch no hay moral ya para recomponer el partido con las mismas caras porque son gatos que todos conocen y son ladrones que los dominicanos observan y de los cuales todos estamos avergonzados si se quiere levantar la imagen histórica del pld deben renunciar de una vez y por todas los viejos y que los nuevos jóvenes líderes asuman el rol de un partido de cara al futuro y de un partido modernista que conozca hacia donde se encamina la humanidad gracias gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo comentario amigos no se olviden de darle a la campanita y de darle a seguir y sobre todo mandarle este mensaje a sus amistades para que sepan lo que está pasando en nuestro país América y el mundo Dios con todos hasta entonces